Las escaramuzas nunca estuvieron tan nerviosas. ¿Para ti quién es la más organizada del equipo? ¿Quién es la más enojona o brava del equipo? Pues casi todas somos enojonas, pero yo creo que es la que más... Yo creo que es la más enojón del equipo. Las pusimos a prueba en el cuestionario de Agalope Tendí. ¿Para ti quién es la líder? La líder del equipo. Este viernes, la primera actuación. Escaramuz Hacienda Santa Teresa. ¡Espéralo!